Las claves de la casa Dior, segunda parte. En el anterior reel analizábamos los códigos relacionados con el New Look, presentado en la colección Corolla de 1947. En los años posteriores, la marca fue incorporando más líneas relacionadas con el romanticismo, la nostalgia, lo exótico, con una clara inspiración en el siglo XIX y en la corte de la emperatriz Eugenia, quien da nombre al vestido Eugenie de 1948, caracterizado por una gran falda con un degradado de volantes. Precisamente los volantes en diferentes tamaños y los pequeños volantes serán una constante en las colecciones de Dior. Estos vestidos de fiestas románticos serán otro clásico de la marca, muy cercanos a los de Balmén pero con faldas mucho más grandes y ligeras, debido a la superposición de capas de tul inspirada en el ballet clásico, una de las grandes referencias del maestro. El zaire es un vestido de tul rojo. Este color también estará en todas las colecciones, aunque lo asociemos más con otra marca. La superposición de capas de tul nos lleva a otra transversalidad de Dior, las transparencias. Vestidos y blusas transparentes son un código más reciente adoptado por Gianfranco Ferré y desarrollado por los demás directores creativos. Menos conocido es el estampado de Leopardo, aunque Christian Dior lo utilizó en muchísimas ocasiones y también lo hizo Mar Bojan. En todas las colecciones de Dior hay Leopardo. Prometemos una continuación de esta serie de las claves de Christian Dior. Continuará.